¡No me digan dónde están sus huesos para darles sepultura! ¡Es lo único que les pedimos! ¡Ya existe! ¡Ya existe! ¡Ya existe! ¡Viva! 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 ¡No cumple Yunes! ¡No cumple! ¡No cumple! ¡No cumple! ¡Que cumpla con el compromiso! Pero lo que sí sabemos que son delincuentes son las autoridades que están cobrando sin trabajar, simulando, firmando oficios, haciendo creer que trabajan. Eso sí sabemos que son delincuentes. Esos que tienen todas las cuentas, como el que está ahorita en Guatemala, como el que está ahorita ahí, ahora Yunes que nos prometió todo lo que quiso y ahora no ha cumplido con ninguno. Eso sí sabemos que son delincuentes. Miembros del colectivo Solecito Córdoba y organizaciones no gubernamentales iniciaron este viernes la búsqueda de nuevas fosas clandestinas en la localidad de Guautlapan, en el municipio de Ixtazoquitlán, Veracruz. Reportan que en el sitio podría haber al menos 40 fosas en base a una denuncia anónima que recibieron acompañada de un croquis, donde se precisa la ubicación de las mismas. Gracias por ver el video.